Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Recientemente el masivo culturista Antoine Bailan habló sobre su adicción a las drogas y planes de futuro. El gigante canadiense quiere recuperar la salud antes de regresar a la competición. Antoine recayó en el consumo de drogas tras el Mister Olimpia del año 2020. Los fantasmas del pasado volvieron y el canadiense quiso hablar sobre ello. Estaba consumiendo drogas por diversión cuando era más joven. Eso me dio algún tipo de recompensa instantánea, por supuesto, en el cerebro. Antes de eso, la vida era un poco aburrida para mí. Luego, cuando descubrí eso, lo que me faltaba desapareció, así que eso llenó un vacío. Tras mi tarjeta profesional, me sentí con derecho a la fiesta, porque trabajé duro, sin horario, sin estructura, sin novia en esa época. Pensé que podía hacer esto cuando quisiera, y era todos los días. Antoine pasó por rehabilitación hasta en cuatro ocasiones en los últimos años. La muerte de un amigo en el año 2014 lo obligó a pensar en deshacerse de las drogas por primera vez. Poco después, se dio cuenta de que era mucho más fácil decirlo que hacerlo. Esa fue la primera vez que decidí dejar de consumir drogas, pero eso fue en enero del año 2015. Es como si no entendiera que simplemente decidir no lo arreglaría. Mi amigo muere, decido dejar de consumir drogas, y dos semanas después lo vuelvo a hacer. Antoine decidió ir a rehabilitación varias veces. Finalmente, tras el Mister Olimpia del año 2020, volvió a caer por última vez. Según él, el COVID jugó un papel importante en su recaída. Después del Mister Olimpia volví a recaer, con todo el conocimiento y la recuperación que tuve, porque dejé de hacer lo que me llevó allí durante todo el año 2020. 2020 fue un año difícil para todos, y especialmente para los adictos y las personas que sufrían otros problemas mentales, porque todo estaba como descartado. Estás aislado, y esto y aquello. Al hablar sobre las causas de las recaídas, Antoine dijo que en ausencia de un sistema de apoyo sólido, para frenar los antojos, la adicción obliga al adicto en recuperación a pensar sólo en los efectos positivos de las drogas, y cierra su cerebro al lado negativo. Es como si estuvieras haciendo memoria selectiva. Vas a pensar sólo en los buenos tiempos, y no pensarás en todos los malos tiempos. Crees que puedes salirte con la tuya de nuevo, lo cual no tiene sentido. Una vez que comienzas de nuevo, con cualquiera que sea tu problema, la obsesión se activa. Antoine quiso dejar muy claro que dejar las drogas es mucho más difícil que el culturismo. Digamos uno de cada diez, diez es lo más difícil. Hacer la preparación para un espectáculo es como la dificultad número cuatro para la disciplina. Pero incluso si tienes disciplina, para dejar de usar drogas para un adicto, es como diez de diez o doce de diez. Antoine cree que su cerebro está grabado a fuego con la droga, y que tendrá que seguir luchando de por vida contra su adicción. Pero su mente está fijada en regresar a la competición en este año 2022. Pesaba 307 libras hace tres o cuatro semanas, pero ahora sólo estoy limpiando el sistema. Tengo el objetivo para 2022 de obtener un súper restablecimiento de salud antes de hacer una carrera para los espectáculos. En este momento peso 286 libras. 2022 tonotopron seis meses, pero sólo hice algunos análisis de sangre. Es como si no hubiera hecho nada demasiado loco, pero ¿sabes qué? Para el 2022 quiero tener un gran reinicio. Traer todo de vuelta como realmente era normal. No como normal para un culturista. Como normal, normal. No como normal.